¿Sí? Sigo contenta. Hacía mucho que los avaleros no gritábamos un gol. Bueno, te voy a invitar a que nos tiremos a la pileta entonces. Bueno, hoy está ideal. Vamos a hablar con una figura del deporte argentino, cordobesa, de Belville. Virginia, perdón, Virginia Garrone, que acaba de consagrarse campeona del mundo máster en el mundial de natación que se llevó a cabo en la ciudad de Fukuoka, en Japón. Y la tenemos en línea, eh. Virginia, buen día. Un gusto realmente poder charlar con vos. Te habla Eduardo Asoge. Somos Power Max Recreo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Un gusto hablar con ustedes. ¿Dónde estás en este momento? Estoy paseando después de haber terminado el campeonato. Me fui a pasear con una amiga, así que estamos dando vueltas. ¿Estás en Honolulu, puede ser? Estoy en Honolulu, sí, sí. ¿En Hawái, Estados Unidos? Sí, sí, la idea era ir a Maui, que salió en nuestro puesto último momento, pero bueno, al final se complicó, así que nos quedamos acá, que es precioso, obviamente. Bueno, la diferencia horaria es notable, ¿no? Pero te agradecemos que hayas accedido a esta entrevista. Bueno, contame cómo lograste las dos medallas, 100 metros libres, 50 metros mariposa. ¿Cómo lograste llegar a la cima del mundo? Mira, la verdad que entrené muchísimo para esto. Yo en diciembre del año pasado ya decidí venir al Mundial con el apoyo de mi familia y, bueno, hablé con mis entrenadores y todo. Así que empecé a entrenar muy fuerte en pileta, más fuerte en gimnasio. Yo hago CrossFit y también empecé a reforzar un tema de poca reacción que tengo en las partidas. Así que hace diciembre que estoy entrenando fuertísimo. Pero bueno, ¿viste? No tenía el primer tiempo cuando vine, tenía el tercer tiempo, así que tenía que pelearla para ver si lograba la medalla de oro. Así que... ¿Cómo? Claro. Perdón. No, no, sí, te escuchamos atentamente, a ver. No, que hice las carreras, las dos, igual, de la misma manera, las hice de menor a mayor, progresivas, porque como estoy bastante entrenada, puedo rematar al final. Y, bueno, la experiencia me da el tema de poder manejar la cabeza y mantenerme fría y saber que puedo rematar al final y poder ahí ganarle los últimos metros. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a nadar? Cuatro tenía. Cuatro años, mirá vos. Cuatro años, cuatro años, sí, sí. Comencé a nadar muy chiquita, aprendí a nadar los cuatro estilos a los cuatro años, así que bueno, hice una demostración en el provincial de natación en Córdoba, pararon el provincial y mi entrenador se tiró y nadé, mi tapileta mariposa, espalda, pecho y crol, y bueno, ya ahí salí, pedí mi medalla, todo, como que me enamoré de la medalla. Y qué fue lo más grosso que tuviste que hacer en estos seis meses de preparación para competir con las mejores del planeta? ¿Cuál fue lo más difícil que tuviste que trabajar, que atravesar para llegar a conquistar al mundo allí en Japón? Y te diría que el tema es la organización, porque yo tengo tres hijos, mi marido, trabajo, entonces el tema de organizarme el día a día para poder hacer todas las cosas que yo quería entrenar es lo más difícil. Y bancármela, porque físicamente, viste, nadar fuerte, ir a alquiler fuerte y hacer todo fuerte te desgasta mucho físicamente. Virginia, tuviste que juntar un dinero importante para competir en Japón, tal vez recibiste ayuda privada del Estado, no lo sabemos. Si querés contarnos cómo lograste juntar tanto dinero, porque no son monedas, hay que juntar muchos dólares para esta competencia. Mira, primero que nada, yo hace dos años que vengo ahorrando para este torneo, porque quería ver si podía venir, pero viste que nuestro país es un poco inestable y a último momento se desvarejustó todo. Así que bueno, recibí apoyo de mi familia, de mis amigos y también hice un sorteo de productos de natación. Y bueno, ahí me ayudó un montón de gente, que obviamente casi todos nadadores, así que ahí junté una buena parte del dinero y también me ayudó la municipalidad de Berville. Así que bueno, a último momento pude estar más tranquila. Me parece algo muy importante que el Estado esté al lado de los deportistas, ¿no? Ayer cuando hablaba con un amigo que tengo allí en Cadena 3, que me pasó tu teléfono, me decía que Berville se paralizó para verte allí en Japón y que la única vez que había sucedido eso fue cuando Mario Kempes jugó aquella final del mundo en el 78 con Argentina, ¿no? El Matadores de ahí también. Sí, el Matadores de ahí, pero no me digas así, mi amor. Yo sé que muchísima gente me vio, sé porque me han mandado millones y millones de mensajes, estoy súper agradecida, pero no sé si es para una comparación tan grande. A ver, el Matador, Kempes es Kempes, pero bueno, me siento muy apoyada en Berville, muy, muy apoyada. De hecho, yo hablé a la Agencia Córdoba Deportes, hablé a un montón de lugares, de entidades gubernamentales y todas me dijeron que no y bueno, Berville fue el único que me apoyó. Así que, yo a Berville lo amo, lo llevo adelante siempre porque me siento respaldada, me siento respaldada por mi ciudad. Qué lindo, qué importante es eso. Bueno, Virginia, no sé, Santa Fe, tenés amigos, seguramente conocés a Diego de Gano, a Rafael Pérez. Nosotros somos cuna de grandes nadadores. Sí, a Raúl Esternac, grande entrenador, muchísimo. Ahora está Santigrassi, que ha vuelto a Estados Unidos, está allá también. No sé si se queda para mucho tiempo, pero está allá también. Sí, hay muchísimos nadadores. Yo tengo amigos allá que he tenido toda la vida y es toda muy buena gente, toda muy, muy buena gente. Bueno, Virginia, te agradecemos estos minutos. Sé que la diferencia horaria es notable. Debes andar por las 2, 3 de la mañana allá en Honolulu, ¿no? Sí, sí, más o menos. Bueno, ¿pusiste el despertador? Sí. La verdad que me quedé despierta porque yo me voy a dormir muy temprano, pero me quedé despierta para estar. Pero estoy re bien, no tengo sueño, no tengo nada. Así que estoy muy contenta, estoy muy contenta, eso sí, que has hecho contactado conmigo. Te mandamos un beso grande y siga disfrutando de este momento. Salir campeón del mundo no es cuestión de todos los días, así que hay que disfrutar. Un beso grande. Mirá que te muestro las medallas. Ando con las medallas para todos lados. Mirá lo que es eso, qué maravilla. Ah, suena hermosa. Eso va a tu casa allí en Belleville, ¿no? Eso va en alguna pared para la posteridad. Bueno, un beso grande, Virginia. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, un placer realmente hablar con una campeona del mundo. Fue medalla olímpica en Sidney 2000. Ganó tantas medallas en los panamericanos, en los sudamericanos.